¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de The Last of Us Remastered Vamos a continuar donde dejamos la última vez y bueno Quiero decir unas cuantas cosas antes de comenzar a jugar como tal Primero, no tengo idea de qué pasó en el capítulo anterior, yo estaba haciendo mi ejercicio Y mi hermano estaba grabando, así que no estaba muy al tanto de qué pasó Sé que mataron al weón, al caníbal a machetazo Y que él está un poco extraña Y vieron unos jirafas Listo, es todo lo que sé, y vamos de camino al hospital Y otra cosa que quiero mencionar es que el video ahora deberían estarlo viendo a 1080 Si no me equivoco, estoy probando, ¿vale gente? Estoy haciendo pruebas Así que si les gusta que los videos estén a 1080, déjenmelo en los mismos comentarios Y vamos a darle, recuerden que todo esto lo pueden ver primero en stream Ahora no tengo idea de si para dónde tengo que ir, ¿para acá? Asumo que estamos cruzando, así que... Como que... Mira flechitas weón No podemos agarrar el tanque y hacer la gran soviética ¿No? Un auto de policía Y si le abrimos el maletero, si no tenía munición Esto no me gusta mucho ¿Qué quieres decir? ¿Dónde vergas está Eli? ¿Dónde vergas está Eli? No está mal No está mal Pero esta es la escopeta No Luego Hola amigo Le acabo de gastar un golpe Creo que sí ¿Dónde ves? ¿Dónde vergas está Eli? 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 ¡Oh, mierda! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Me muero! voy a morir venga diciéndote la curación rápida lejos dios mío weón dónde coño está Eli weón dónde está Eli weón tanto que habla pero que no la veo weón por qué chucha me dan se me buggeó la niña todo lo que voy a decir mira me da igual dónde coño está la mecosa bien no debería usar el el lanzallamas y y ¡Suscríbete! ¡Quítate su normal! Voy a decir que estamos bien en la mierda ¿Quieres? ¡Gracias! No sé, sigamos adelante Bueno, ¿dónde está Eli? ¿Conmigo no está? ¿Dónde está? ¿Qué güey? ¿Sí? ¿Muchas cosas que hay aquí que no puedo agarrar? ¿Qué? 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 Vale, a ver Primero que nada Por aquí no puedo ir me cago en los muertos Vamos a dar la vuelta por acá Vamos a dar la vuelta por acá Vamos a dar la vuelta por acá ¿Qué te pasa, gorda? Los matamos Creo que los matamos a todos Resiste y sobrevive Matamos? Hola, yo hice la pega aquí No está mal el flamethrower Pero joder No puedo conseguir No por ahora Pero bien jugado Bien jugado Lo hice bien Ocupé los espacios Me siento Conforme La web se supone que era para hacerlo sigiloso Yo no soy precisamente el capitán sigilo En serio Me preocupa No ver a la mocosa A ver si spawnea ahora ¿Puedes empujar la caja para que caiga? Spawnea Ahí está Listo Apareció Por fin Cuidado abajo Eso es Tienes que creo que te voy a tocar un paseo Por lo que estoy viendo Tal vez no A ver si la escucho La veo Cuidado al pisar El agua parece bastante profunda Hey, eso podemos hacer cuando terminemos ¿Y eso? ¿Puedes enseñarme a nadar? De acuerdo Tengo curiosidad hoy Vale Vale, no puedo lootearlo Vale La escalera ¿Arriba? Estoy del otro lado ¡Genial! ¡Apáquate también esta trama! Muy bien ¡Espera! Ahí está Vale Vamos Eso es Estoy viendo el camino Que vamos a tener que seguir Ahí estamos Pero claro Ella no puede ir por aquí Solo mantente en el borde Es menos profundo allí Oh, mirá Aquí hay otro Otro cómic Catálisis ¡Está helada! ¡Chapuzón! ¿Se mete al agua? Ahí está Ahí está Tengo Tengo ¡Está helado! ¿Se mete a un paraudar? ¡Está helado! No hay... no hay nada más. Venémoslo. Primero que todo... ¿Lo mataré? No. Tiro desperdiciado. Que ya lo vi, ya va a saltar a la niña. Ya salía. Suéltame. ¿Qué hago? Tengo que encontrar el puto ángel. Quítate de encima. ¿Estás bien? Sí. Solo que se ocurrió. No veo la hora de que desaparezcan esas cosas. Lo dejo. Literalmente no tengo... Buah, pero si tengo munición aquí Y yo guayando ahí con dos palas Oh, mesa de mejoras 51 Un poco más de alcance, creo que no estaría mal Sí, yo creo que le vamos a dar un poco de alcance a la escopeta ¿Qué dicen? Yo creo que lo veo Me parece correcto Aunque claro, ahora no tenemos como tal munición Pero Entra bien Eso estará bien Y sobre las pastillas, bueno Estoy esperando a esto Uy, espérate, no Ojo que me están avisando sobre el espacio, gente Vale, gente, ahora me hizo un pequeño corte Te mando espacio No pasa nada Creo que llegamos por aquí ¿Cómo es esto? El hospital Perfecto Vale No te muevas No me iré a ninguna parte No, no, no llego No lograré ese salto Es hora de navegar y ver qué tal Ajá, por allá Recuperamos aire Y ahora sí No, lo gran No, lo gran Y ahora sí No morro Y aquí Venga No sé por dónde me estoy metiendo Pero a algún lugar estoy llegando Ah, mira Lo lograste Muy bien, vamos Ayúdame a tu sal Sí, espérate Algún loot Algún no No Quiero devolverme un momento Nada Nada Vale Yo sé que estoy tomando el camino largo Yo lo sé Pero es que quiero revisar Pero por lo que veo no hay nada de ese corte Así que Venga Bien, niña Perfecto Estoy en eso Con cuidado Te tengo Vale Amigo Vale Lo veo Lo veo Baja la palanca Kronk Gracias ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera Se soltó de la pared ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir A mí ya se me ocurrió Suéltala, güey Tengo que traerlo hasta acá Ah Ya se Vamos Sube Eso Ahora Ahora la bajamos Hasta allá Y luego la usamos Como puente Listo Y Ya se Pasemos rápido Antes de que la huella se rompa A ver ¿De qué tengo munición? Déjame ir adelante Y solo sígueme Bien Voy detrás de ti Uff Rápidos ¿Me morí? Sí No hagas eso ¿De acuerdo? No 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 Pues la idea No era caerme Obviamente no ¿Qué hago ahora? Puta la huevada No No puedo ir contra los rápidos Por obvia razón Pero un momento Espérate Y si me No puedo ni sumergirme Tampoco me dejan Pues nada Yo creo que Me 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 que tengo la iguana porque si no en que hago ahora van puedo llegar al auto puedo llegar al auto llego al auto hola Eli ¿habrá que saltar? ¿me atraparás? te tengo que botón no precisaste mi ayuda salgamos de una vez de esta cosa ok niña tranquila me dejan correr ahí lo peor es que yo como tal no Eli, Eli muévete es en serio ven hijo de perro un triángulo triángulo más allá triángulo no ojo Eli lo logré venga Eli, Eli dame la mano dame la mano venga la la ver la 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 Era la de ayer, sacamos, sacamos, sacamos Las manos arriba No está respirando Las manos arriba, maldición Vamos, Eli Bienvenido a las luciérnagas Perdón por él, no sabían quién eras ¿Y Eli? Ella está bien, me trajeron de vuelta Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá tenía que ser así Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla Quizá tenía que ser así Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No puedes La están preparando para cirugía ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa Una vacuna Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Así es Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme dónde... Detente Entiendo Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora No es nada comparado por lo que pasé yo La conocí desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí O incluso ella No hay otra opción aquí Sí, sígueme convenciendo de esta basura Escóltalo Si intenta algo, dispárale No desperdicies este don, Joel Arriba Dije arriba Vamos Muévete Dije muévete Dame una excusa ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? Camina Dije que camines ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso ¿Dónde? ¿Dónde? Piso De arriba En el extremo Vale gente Y aquí vamos a dejar el video Básicamente porque estoy teniendo varios problemas Uno por el espacio Dos porque tal Y bueno No sé Así que Nada Espero que Les Haya gustado Si se fue por favor Apoyenlo Dejen un comentario Dejen un comentario Suscribanse Si no están suscritos Reconen que abajo De la descripción Todos nuestros videos Y nos estaríamos viendo En la próxima ocasión Con más The Last of Us Remastered Es decir Que si quieren ver Este y otros juegos Antes que Cualquier otra persona Aquí en YouTube Vayan a mi canal De Twitch Ahí voy a estar Describiendo Todos estos juegos Y más Sin más gente Me despido Y nos vemos La próxima ocasión Con más Hasta la próxima Y adiós Jeep Fuera ¡Gracias!